¿Cómo estás, María? Bien, ¿y tú? ¡Qué linda eres! Tú todavía más preciosa y con este calor parece que no te mueve nada el maquillaje. Bueno, como nací y me crié en Miami, yo ya estoy acostumbrada al calor. ¿Esto no es nada para ti? No, no es nada. Oye, una noche donde celebramos la cultura latina, pero hace falta esa figura y esa representación que dejó Lupe Ontiveros. Sí, hace falta más representación de los latinos en televisión, en las películas también. Y específicamente el latinoamericano, que no todos somos, ¿cómo se dice? Foreigners o de otro país. Tenemos nuestra gente de otros países, tenemos nuestra gente americana, tenemos nuestra gente que hablan en inglés, que hablan en español, que hablan los dos. Y es todo bien, ¿sabes lo que quiero decir? Es parte de nuestra cultura, nuestra nueva cultura aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Oye, cuéntame un poquito más divertida la cosa. ¿Qué fue lo último que hiciste antes de venir a los ALMA? En el carro, hacerme así el pelo, porque me dijo el peluquero, por favor, no te aplastes el peinado que te hice. Y yo dije, no puedo echarme para atrás en el carro. Y yo dije, niña, no. Y yo dije, ok. Entonces, dice, asegúrate de que lo despegue y despegue los ojo. Y yo dije, ok. Si pudieras describir a los latinos en una sola palabra, ¿cuál sería? Oh, llenos de una palabra, vida, vida. ¿A qué eres adicta? Café, cubano. Claro que sí. Oh, yes. Mi única adicción. Yes. Y mi esposo. That was sweet. Thank you so much, and congratulations on your Emmy. Thank you, yes. Last night we won our third Emmy for Los Hechiceros of Waverly Place, Wizards of Waverly Place. Eso fue una noche increíble. Y hoy también va a ser increíble. Bueno, pues que disfrutes la noche, María. Gracias. Gracias, preciosa. Un gusto verte. Bye. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Gracias, preciosa. Gracias por ver el video.